...puesto para los municipios de Chubatrense. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por venir. No, en realidad nosotros no hemos firmado lo que la provincia propone, somos varios municipios los que no hemos firmado. Nosotros, por supuesto, estamos con el proyecto que presentaron los diputados de Chubut Somos Todos, estamos trabajando en Chubut Somos Todos, en el cual nosotros estamos pidiendo que la provincia sea tres puntos de la coparticipación, y por hoy se reparte, de lo que se recibe, se reparte 10 puntos entre todos los municipios de la provincia, estamos pidiendo que se lleve a 13, y el gobierno de la provincia propone un punto más. Si fuera un punto, ¿cuánto más sería para el Agopuelo? Si fuera un punto, es aproximadamente 1.800.000, 1.900.000 pesos anuales. Pero, ¿cuánto es el porcentaje hoy por hoy? ¿Cuánto le correspondería al Agopuelo? ¿1,5? ¿2? No, nosotros tenemos, hoy por hoy recibimos un 1,4 de la coparticipación, del cual lo que estamos pidiendo ahora nosotros es que se suban tres puntos, que eso no va a significar a nosotros que se suba aproximadamente medio punto más para la municipalidad de Pueblo en cuanto al índice. Claro, porque nominalmente la diferencia no sería tal, porque de 1 a 4 se habrá de tres puntos de diferencia, pero nominalmente sería medio punto. Claro, claro, el tema es que, por eso decía, el índice también no subiría, pero la liquidez, el dinero, o sea, nos correspondería por el crecimiento que hemos tenido. Es que si bien esto está todo, porque bueno, lamentablemente todos nos acordamos, el día que se hizo el censo fue el día que falleció Néstor Kirchner, no se hizo el censo en Agopuelo, y no solamente en Agopuelo, sino que en varias ciudades, como se tendría que haber hecho, y a nosotros nos arrojó 6.500 habitantes, una cosa así, cuando en realidad tenemos el doble, por lo mínimo el doble de habitantes. Pero bueno, más allá de, no podemos pedir nuevamente que se haga un censo, porque bueno, todos sabemos que el censo se hace cada 10 años, pero más allá de eso, de que nos toman con 6.500 habitantes, lo que sí estamos reclamando del gobierno de la provincia, es que hoy por hoy los municipios estamos ayudando, colaborando con las instituciones que corresponden a la provincia, como el tema de la salud, que siempre por ahí no es que nos quejemos, o sea, sí, nos quejamos, porque en realidad la salud, la seguridad y la educación dependen del gobierno de la provincia, y nosotros tenemos que estar colaborando con la policía, tenemos que estar colaborando con el hospital, con los medicamentos para la gente, que en definitiva, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo, pero esas obligaciones antes las cubría el Estado Provincial, y habían obras, o habían muchas más obras, que permitían que nosotros tengamos una liquidez diferente, que podamos gastar los fondos municipales en otras cuestiones, como por ejemplo mejorar los salarios a la gente, a los empleados municipales, o los gastos corrientes que tiene la municipalidad. Hoy, al vernos nosotros con la obligación de colaborar con las instituciones que les corresponde, creo, a la provincia, y con el crecimiento que hemos tenido, que hace más de, por lo menos, 15 años que no se discute el tema de coparticipación, el bloque, como lo decía recién, el bloque de diputados, por supuesto consensuado con los intendentes, el bloque de diputados del Chico Somos Todos ha presentado un proyecto de ley para que se modifique, se suba a tres puntos, y bueno, y la provincia propone un punto. Lo importante es que acá los municipios, como Comodoro, Rawson, Treleo, Bueno, nosotros, Flacopuelo, Sarmiento también, bueno, el hoyo también, nos hemos opuesto a esto, y estamos trabajando y dándole la discusión a la provincia de que no solamente se suban los índices, como lo decíamos recién, sino que también se suba a tres puntos, o sea, esos tres puntos que estamos pidiendo, que se reparta en forma diferente, y que también, por más que por ahí hay ciudades o localidades como Paso de Indio, por ejemplo, que han decrecido, que bueno, que también no les den menos de lo que les están dando, sino que también puedan aumentarle, porque bueno, también hay necesidad en esos pueblos quizás más que los nuestros. Por otro lado también, sabemos que hoy destapa de todos los diarios la reunión que va a mantener Buzzi con Mario dos Neves. ¿Qué opinión le merece esto a usted? No, yo creo que, bueno, institucionalmente es bueno que se junten, si el gobernador lo ha convocado al diputado nacional, a Mario, para tener un diálogo sobre el tema de la ley petrolera, bueno, creo que es lo que nosotros desde el Chubut somos todos, tenemos que defender, como corresponde que lo hagamos, defender los intereses de los chubutenses y no permitir que la nación se lleve todo. Entonces, eso es una postura que seguramente se va a llevar adelante, y bueno, y después está el gobernador, que es el que nos tiene que defender, porque para eso la gente lo ha elegido, no solamente para gobernar, sino para defender principalmente los intereses de los chubutenses, y uno de los principales intereses es el tema petrolero, las regalías petroleras, y bueno, creo que BUSI va a tener que trabajar en esa línea. Usted marcaba 1.800.000, si es que la legislatura aprueba un punto más para los municipios. ¿Sobre un presupuesto de cuánto que tiene el Agopuelo? No, nosotros, o sea... El presupuesto que está manejando este año. No, nosotros tenemos un presupuesto de alrededor de 20 millones, pero eso no solamente está a 20, 25 millones, pero eso no solamente es la coparticipación, sino que las regalías petroleras también, y también nuestra recaudación propia. O sea que en el fondo le convendría que le firmen una obra más importante por año, y no que le den este punto. Sí, son dos cosas diferentes, ¿no? Nosotros antes nivelábamos con lo que te decía, antes por ahí no se había dado nunca la distribución de la coparticipación, porque bueno, había tanto dinero en obras, que bueno, que medianamente nosotros íbamos, pudiendo llevar adelante la economía municipal. Pero hoy por hoy, al frenarse todo lo que es obras públicas, y al tener la responsabilidad, que más allá de que nos corresponde como municipios, ayudar, como decía recién, a las instituciones, estamos pidiendo que tengamos reconocimiento y que se suba a tres puntos. Nosotros vamos a pelear para el bloque de intendentes y de diputados, de Chubut Somos Todos, vamos a pelear para que se suban esos tres puntos, y bueno, seguiremos la discusión. La semana pasada hemos viajado a Trelew, hemos tenido un arreglón con los intendentes en Trelew, esta semana no íbamos a volver a juntar, así que en cualquier momento estamos también viajando para poder seguir dando la discusión. Y lo importante es esto, poder seguir dando la discusión y que no se duerma en los cajones en la legislatura. Y hoy por hoy la legislatura no tiene, o sea, el proyecto que ha enviado el gobierno a la provincia, no tiene la firma de todos los intendentes, entonces no creo que se dé a la discusión hasta que no nos pongamos de acuerdo. Lo traigo nuevamente al plano político en este sentido, sobre lo que hablábamos hace minutos, este pedido del propio gobernador Buzzi hacia el diputado nacional de juntarse a charlar. Usted fue uno de los primeros y más críticos de intendentes cuando en la localidad de Loyo, en la ocasión del aniversario de la misma, el gobernador un poco faltó el respeto al diputado y ni siquiera lo saludó en el palco, que debería haber sido una gestión protocolar. O sea, ¿cómo será este encuentro del día lunes luego de estas acciones y otras tantas que se han ido dando en los últimos días? Bueno, sí, el día de Loyo, por supuesto, no solamente no lo saludó Buzzi a las neves, sino que ni siquiera lo nombraron, el locutor oficial lo nombró que estaba presente arriba del escenario. Pero bueno, pero más allá de eso, creo que hay temas que le interesan a la comunidad, a los chubutenses, y creo que por eso el gobernador se ha dado cuenta que lo tiene que convocar a Mario, más allá de que lo quiera o no lo quiera, para poder trabajar, o por lo menos escuchar la opinión que tiene Mario con relación al tema de las regalías. Para llamar la atención que después de ignorarlo públicamente y protocolamente, como usted remarcaba, que ahora tenga que llamarlo para pedirle el apoyo en esta situación. Bueno, por eso te digo, por ahí creo que no sé si se ha dado cuenta, esto lo ha hecho para poder quedar mejor ante la comunidad, porque bueno, hay que ver después el resultado de la reunión. Pero bueno, creo que más allá de todo, creo que es positivo que lo llame para poder charlar sobre algunos temas que nos interesa a todos los chubutenses. Sí, en este caso, yendo personalmente a usted, son fuertes los rumores en la calle, volvemos a repreguntar algo que hasta ahora no nos ha contestado, que tiene que ver con su futuro político. Son fuertes los rumores con que usted iría como diputado por el dasnevismo. Ahora último, se volvió a escuchar en El Pueblo que usted iría nuevamente como intendente junto a Las Neves. ¿Ya tiene definido su futuro político? No, son decisiones que, como te lo decía, como te lo dije hace unos días atrás, son decisiones que las iremos a tomar en el momento que lo tengamos que tomar. Hoy por hoy tenemos la cabeza puesta en poder gobernar, en poder hacer de que la gente cada día pueda vivir mejor, luchar por los intereses de la municipalidad como lo estamos haciendo con el tema de la pelea de la coparticipación porque es algo que le corresponde a la copuelo, porque mejorar los puntos de coparticipación va a permitir que nosotros también podamos dar mejores servicios y hasta poder dar un aumento a los empleados municipales el día que esto se logre porque, bueno, porque es la realidad. Tenemos que pelear por eso. Después los tiempos políticos los definiremos en su momento. Si bien estamos evaluando, la verdad, o sea, vemos también que hay una... Porque en la calle comentarios hay muchos. Si bien todavía falta mucho tiempo, también lo que es real es que hay mucha ansiedad en la gente y es como que se están adelantando los tiempos políticos y, bueno, y nosotros vamos a hacer primero lo que mejor creamos que podamos hacer para la copuelo. Si esto ha sido un ciclo... Si estos 12 años serán un ciclo cumplido, lo iremos a decir más adelante. Y hoy por hoy estamos trabajando, como te digo, con la cabeza puesta. El gobierno municipal en tratar de dar respuesta a los vecinos y en lo personal colaborando más allá de estar en la frente de la municipalidad, colaborando con Mario en todo lo que es la zona del noroeste y también en otro lado de la provincia con la presencia y acompañándolo en cada uno de los actos porque nosotros estamos trabajando para que Mario vuelva a ser gobernador de la provincia y, bueno, después iremos a estar en el lugar que nos toque estar o que Mario, si Mario nos necesita, estaremos colaborando desde otro lugar. Pero todavía no tenemos nada definido. En este sentido, Intendente, es un secreto a vos que el de Tajebismo le pueden ofrecer una candidatura a diputados. Ahora, en el ámbito local, ¿estás preparando algún pollo? Estamos trabajando, estamos trabajando en lo que te digo. Primero que con la cabeza puesta acá, en la municipalidad, tratando de respuesta y después también en lo político, acompañándolo a Mario. Como te digo, por ahí vamos a estar en el lugar que Mario nos pida que estemos y, bueno, lo definiremos acá y, por supuesto, que candidatos siempre van a haber. Así que, en su momento se definirá. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo tampoco desde esta charla. Yo creo que en dos o tres meses ya vamos a tener resuelto o, por lo menos, vamos a tener una vez que... Es más, creo que cuando venga más a la Agupuero y el Bolsón creo que ya lo vamos a tener resuelto. Cuál va a ser en lo personal la decisión y, bueno, si hay un nuevo candidato para que siga gobernando el Agupuero desde este grupo político también lo diremos en su momento. No creo que pase mucho tiempo porque, como te digo, los tiempos están a... Es como que hay mucha ansiedad, se están adelantando mucho los tiempos. Vemos que Mario está, como se dice en política, plantando candidatos en cada una de las localidades. Así que también eso nos está acelerando un poco los tiempos. Pero todavía no tenemos nada resuelto, lo estamos charlando y seguramente en un par de meses lo iremos a... Creo que en noviembre viene Massa. Octubre, en noviembre viene... Estamos trabajando para que venga Massa no solamente el Agupuero sino que también el Bolsón. Así que por ahí capaz que para esa fecha ya obtenemos las definiciones tomadas. Sobre fecha y definiciones ¿ya tiene una fecha definida para las elecciones en el Agupuero? Usted había dicho que podrían adelantarse. No, nosotros pedimos a... Estamos pidiendo junto con Comodoro y con Treleu que también en su momento se expresó y otros municipios que sería bueno un adelantamiento de elecciones. Bueno, hay que trabajarlo con la Cámara de Diputados de la provincia y... Pero... O sea, nosotros lo que dijimos que estamos en condiciones de poder adelantar las elecciones en el Agupuero y acompañar al resto de las ciudades que lo piden. Así que... Son temas que seguimos trabajando con los diputados y bueno, por ahí capaz que sea. Hay que ver porque bueno, no depende de los municipios sino que... O sea, si bien nosotros somos autónomos podemos hacerlo pero no tampoco podemos ir solo. O sea, si lo hace Comodoro lo hace Treleu lo hace... No sé, por decir el Madrid no sé, estoy dando ciudades por decir también lo puede hacer la Cámara de Diputados pero estamos en condiciones somos totalmente autónomos y podemos adelantar las elecciones si queremos. Pero no iríamos solo, descolgados en la provincia solo en la Cámara de Diputados a expresar ya lo habíamos dicho hace un tiempo atrás y lo he vuelto a expresar. Muy bien, intendente. Gracias. Un abrazo a usted. Gracias. Gracias.